Bueno pues buenas tardes a todos, nosotros nos encontramos aquí en San Andrés y Sauce después del día que hemos tenido en la mañana de hoy con lluvia, donde no funcionaba internet, donde se atropeaba alguna cámara pero al final ya funciona todo, ya estamos todos preparados y hoy a mí me toca aquí, en los timones del equipo técnico y al lado siempre en estas fiestas con Cristina Navarro que es la que va a llevar un poco la voz cantante de esta fiesta en el día de hoy Buenas tardes Cristina Hola que tal, buenas tardes, yo diría ya buenas noches porque prácticamente ya estamos en el preámbulo de esta sardina encantada de volver a estar en TV La Palma y sobre todo en San Andrés y Sauce en esta super fiesta para culminar ya estos carnavales este entierro de la sardina de San Andrés y Sauce, feliz estoy Bueno, ella siempre viene preparada para el entierro de la sardina a mí me toca estar aquí con el timón pero miren, poquito a poco la gente va llegando ahora se ha parado la orquesta, ha habido cambio de orquesta la plaza no ha parado de estar llena de gente durante todo el día sobre todo por la mañana pero ahora un poco de descanso entre una orquesta y otra y dentro de un ratito vamos a tener a Samuel, a Isa con el grupo Libertad y la gente que se está preparando ya con todos esos disfraces, la cena y todo pendiente para empezar y pasar un día fabuloso nosotros vamos a estar a partir de las 9 y media de la noche, ¿dónde Cristina? Pues en la plaza, concretamente encima del kiosco de la plaza Nuestra Señora Monserrat de San Andrés y Sauce nosotros estaremos por la calle saludando a toda la gente que participa en esta increíble fiesta y recordamos que este año tanto el cartel como el disfraz va de México, viva México en concreto se llama el cartel de entierro de la sardina y como no, pues venimos ataviados aquí de Catrina, ahí más o menos y podremos ver la calidad de disfraces como siempre que la gente de este norte, de San Andrés y Sauce pues siempre son espectaculares, es única Nosotros vamos a estar a partir de las 9 y media, yo no Cristina va a estar en la biblioteca municipal de Los Sauce ahí va a estar todo el operativo de maquillaje de habituallamiento, hoy estoy fatal habituallamiento de todo lo que es el equipo que va a salir esas 50 personas que salen cargando la sardina y que seguramente a partir de las 9 y media pueden ver en directo aquí en TV La Palma a través del canal de Facebook, de Youtube y de Twitter Calentando motores y esto empieza ya, prácticamente ya los quiero a todos conectados, Teo Bela Palma estamos aquí en tierra de la sardina de San Andrés y Sauce Bueno, en un momentito Bueno, 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 pues que nos vamos y con imágenes de la calle, era solo un pequeño directo para anunciar lo que vamos a hacer a partir de las 9 y media que seguramente esto que están viendo aquí pues, en la plaza de Montserrat en San Andrés y Sauce nos despedimos de todo esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!